Retumba en el polideportivo la dehesa de Naval Carbón porque está a puntito de arrancar la jornada 25 de esta división de honor juvenil con el siguiente 11 titular, con Dani en portería, línea de 4 en defensa para Ferran, Asencio, Marvel y Obrador por delante en la sala de máquinas estará Javi Villar escoltado por Manuel Ángel y Nakai la derecha será para Víctor, la izquierda para Gonzalo en punta para el gol con el 9, está y está en racha Lorenzo ese es el 11 del Real Madrid del juvenil para medirse a un equipo roceño a las rozas que sale con el siguiente 11 titular con Pablo en portería, línea de 4 en defensa para Cava, Costa, Cara e Iván por delante 3 en el medio del campo para Varo, Hugo y Rajo la derecha será para Miguel, la izquierda para Llorente en punta para el gol con el 9, estará Alex todo listo, todo preparado los protagonistas en el rectángulo Alex Jiménez, pero los que están en el once inicial son todos chicos del juvenil A otra vez, por tanto confía en los suyos, Hernán Pérez desde el quesito, desde la parte izquierda, cuarto de circunferencia minuto 5, marcando la jugada Nakai colgando el balón, vuela, vuela el segundo palo, el remate de Gonzalo, atrapa al portero Madrid, ahora balón parado, buscaba Gonzalo, el remate con la cabeza buenas manos de Pablo se va a resbalar Marvel, sigue Miguel, Miguel dentro del área Miguel, que paradón, que paradón de Dani, evitando el primero del... pues mira, ahí vemos como, ahí se quiere marchar Miguel y el regate es prácticamente solo cuidado y ojo la réplica, que es un 3 para 3, que viene Hugo Hugo que divide la parte izquierda para Llorente dentro del área viene Llorente a las manos el envío para Dani bien bien Dani, eh, entre estos jugadores habíamos adelantado a Alex a Hugo, que inicia la jugada y luego, eh... está cómodo está cómodo, la verdad, no está sufriendo demasiado la verdad que está llegando más ojo, ese balón, el remate con la cabeza de Costa fíjate, otra ocasión clara para la raza la verdad es que llegó un poquito forzado de nuevo la falta que lanza Hugo mira, mira, es que está solo, quiero decir si consigue precisar teraraña, la muralla, viene por la izquierda Obrador, como una bala bien Gonzalo, se marcha de dos continúa Gonzalo, se perfila el disparo Gonzalo golpeo con ese látigo que tiene la pierna derecha saque de portería esta jugada refleja que no está cómodo en el campo estás ahí por el lado, como estaba Gonzalo mira, al final ahí aguanta, se va muy bien de varios jugadores, pero ves, no consigue progresar mucho y al final se ve obligado un poco mira, ahí forzado a lanzar la portería no estás del todo cómodo, ¿no? tienes que ganar y luego que pinchen ellos si pinchan pues perfecto, ojo el balón de Víctor Víctor para Lorenzo, arriba esto es parecieron los dos futbolistas más en forma en Madrid Víctor trazando la de Gonal que bueno el pase, lo hace Ben Lorenzo se le ha ido el palo y no sé si llega a tocar el palo sí, 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 ha tocado el palo ha tocado otra vez año para Anakai que deja correr el balón Javi Villar Javi Villar puede armar el disparo ahí está Javi arriba, afuera se marchó el remate Villar sí, un remate viado, ¿no? que tiene muy buen golpeo siempre Javi pero mira ahí muy desviado, ¿no? ojo por la derecha aparece Víctor Víctor en la de Gonal se marcha del primero del segundo busca la apertura manda derecha el centro pues no ha sido gol de milagro correr a favor del Real Madrid sí, buena jugada muy buena jugada ahora Víctor Ferran el pase de este daño bueno, fíjate el pase buscando la colocación de reflejaba un poco la incomodidad en el campo del Real Madrid pero vamos en la segunda parte puede cambiar el puro mira que viene Víctor Víctor para Bruno Bruno de nuevo para Víctor ¡Gol! 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 Jugada por la derecha entró el Taglesias encontró el vértigo la velocidad de Víctor que puso en la interior de la bota derecha para marcar el primero del Real Madrid se adelanta rápido ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! el equipo de Hernán Pérez ¡Gol de Víctor 0-1! Bueno, pues a veces un partido cambia pues nada más comenzar ¿no? y ha sido así fíjate que Bruno ha entrado al campo y 40 segundos después el pase con música un pase de gol para que Víctor marcase el primer gol de partido un gol que como digo sí que va a cambiar ojo Hugo Hugo en la frontal del área que quiere poner en duda nuestras palabras viene Miguel Miguel en el vértice ojo Miguel en 1-2 continúa Miguel con el control de la bola Miguel perfilándose no hay nada dice el colegiado que sí pues es falta muy peligrosa vamos a ver la acción ahí se va muy bien Miguel ahí ya no puede y mira ahí sale toca el balón es que Javi le quita 7 minutos ya 8 minutos ojo el balón en la espalda de nuevo para Manuel Ángel que la pica la pica la pica el arriero ese balón que no llega de nuevo Bruno 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 dentro del área continúa el Salmantino ahí está Bruno poniendo en el fondo continúa Bruno pisando escondido muy mal presión Víctor fíjate mira mira el pase es bueno al espacio que viene ahí Manuel Ángel de primera mira mira el balón es que iba gol quiero decir el portero Pablo estaba superado los partidos últimamente si es que mira mira Víctor Víctor de nuevo Víctor que la va a poner balón atrás uy quebradón que paradón de Pablo evitando el segundo Manuel puede creer hace apenas un minuto se estrelló con el arriero ahora con el portero la tuvo Manuel Ángel la tuvo el Real Madrid que paradón de Pablo nada parado el pase para Lorenzo Lorenzo en la frontal continúa Lorenzo Lorenzo ahora sí abre para Obrador Camado con el centro viene Obrador se marcha del primero toca para Lorenzo Angatilla no toca para Bruno uy que pase Bruno para Loren Lorenzo dentro del área Lorenzo este está con la flechita para arriba gol gol del Madrid otra vez aparece Bruno otra vez talento otra vez aparece la magia e encontró a Lorenzo dentro del área y qué pasa cuando Lorenzo tiene la opción de cantar el gol suele suceder una cosa suele suceder que esta garganta pierde fuerza pierde tono eso se significa que hay gol del Real Madrid marca Lorenzo 0-2 tener esa calidad para filtrar el pase y bueno lógicamente la constatación de que ahora sí lo que importa es que ha marcado Víctor quiere más el Real Madrid Víctor apurando el área de fondo viene Víctor atrás Lorenzo eso se va saque de esquina para el Real Madrid otra vez Víctor le ha pegado un pequeño calambre ahí sí sí fíjate lleva unos partidos mira la flechita para arriba de Lorenzo la de Víctor también marcas orientación ahora mismo en los últimos tres partidos sale con muchas balas ahora la roza sale por mediación de quién hacia la parte derecha de Llorente mete el centro busca Álex qué golazo qué golazo qué golazo de las rozas de Manuel el contragolpe del equipo que termina en el remate de Álex pues recorta distancias 1-2 hay partido es un muy buen gol bien Llorente en la conducción y luego el pase muy bueno el remate Pablo sí pero yo creo que no, Víctor salió al campo pero yo creo que igual no puede continuar vamos a ver qué quiere más que un obrador obrador que mete el centro buen pase se estaba relamiendo Gonzalo ojo el envío golazo golazo de Bruno Iglesias no no, no, no ha ido fuera ha ido fuera ha ido fuera vaya efecto sí, porque además ha aparecido a ti también ¿no, Rodrigo? bueno, me he quedado un poquito callado porque digo si lo has cantado tan claramente es porque has visto el gol pero es muy complicado es que lo he visto por el efecto va a llegar en ese costado por el perfil izquierdo Marvel Marvel la saca atrás para Obrador Obrador que buena la rosca el remate de Gonzalo se lamenta Gonzalo que se suspendió un momento como si tuviese un arrando al once del Real Madrid el remate picado se marcha ha desviado vamos a por el tercero balón por la izquierda ahí está Bruno Bruno encarando caracoleando divide ahí está Bruno que vence busca el pase Gonzalo no a la segunda bajo palos no puede ser no puede ser la tuvo Manuel Ángel no me lo creo que termine sin gol mira, mira pero es que viene la jugada de Bruno que es el pase ahí Gonzalo y luego Manuel Ángel no me lo creo bajo palos es que ha volado Pablo otra vez no, no, pero ha tocado el defensa es el defensa que la apura la frontal del área no hay portero no hay portero no hay portero no hay portero vamos, vamos corre, Dios, Dios van a poner el punto final Dios, 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 Dios Diego, Dios, 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 Dios Diego del Madrid para por final había quemado todas las naves había subido el portero ese balón que no es preciso recupera y monta el contragolpe rápido, rápido, rápido para la carrera de Diego que no se precipita acomoda el balón ajusta y para adentro marca el Real Madrid punto y final 1-3 bueno, y qué ganas nada más de que marcase Diego Parrado lo dijimos también en los últimos partidos ha jugado de inicio ese balón que se pierde y hasta aquí hace sonar su siluato el golejeado final del partido victoria del Real Madrid muchas gracias Rodrigo Jiménez un placer buenas tardes y a todos por acompañarnos un día más aquí en vuestra casa en Real Madrid televisión victoria del Real Madrid 1-3 pero no os mováis que seguimos con más Ciudad Real Madrid que hay que hablar de todo lo respecta al Clásico de Madrid